Vamos a iniciar. ¿Ya se escuchan? Una disculpa por las cuestiones técnicas, pero vamos a escuchar ya el video. Entonces, ¿dónde necesitamos solamente mirar el enfoque del problema y dónde necesitamos hacer la medición en la realidad de la temperatura? Entonces, medir la temperatura es obligatorio. O sea, necesitamos a todo tiempo siempre hacer las mediciones de temperatura. La respuesta es no. Ni siempre es obligatoria la medición de temperatura. Por ejemplo, como estamos presentando acá en este slide, tenemos un problema muy claro, muy claro de humedad. Entonces, ahí tenemos una función, es una edificación probablemente comercial o residencial. Y ahí tenemos un problema de humedad, ahí muy claro, donde es posible debido al contraste de colores ahí, debido al contraste térmico, es posible mirar dónde está localizado el punto de humedad. En este caso, no hace ninguna diferencia el usuario final saber si la temperatura exacta de esta infiltración, de esta humedad, es de 14.8 grados Celsius o si es de 18.2 grados. Entonces, para el usuario no hace ninguna diferencia. Lo que es importante para él es simplemente tener el contraste de temperatura. El contraste de colores que la herramienta del detector va a generar automáticamente en la imagen de nuestros puntos. Entonces, en esta situación, es claro que no es necesario medir la temperatura. Si tienes la capacidad de medir la temperatura, bueno, pero no es la principal aplicación, el principal recurso que debe tener el producto para alcanzar la solución de estos problemas. En este otro ejemplo, estamos haciendo un monitoreo de tres motores eléctricos ahí, y todos los tres trabajando ahí, nuevamente por esta imagen, trabajando en un sistema de movimentación de materiales, solamente un sistema logístico, ¿sí? Los tres trabajando en la misma función al mismo tiempo. Y mira, en este caso es fácil de identificar que en la imagen infrarroja, el primer motor tiene una temperatura más alta, tiene un punto de aqueciencia mayor aquí en la transmisión. Entonces, probablemente ahí haya problemas de lubricación o algún problema de desagradamiento o algo así, pero en esta situación no es fundamental que el usuario sepa exactamente cuál es el valor de la temperatura en este primero motor. Simplemente por medio de la comparación de los dos es posible saber que este primero tiene problemas y que alguna acción correctiva, alguna acción de mantenimiento necesita que se tenga en cuenta alguna acción para colegir sin la necesidad real de medir la medición de temperatura de este punto, ¿sí? Entonces, mis amigos, para estos casos donde el usuario no necesita saber la temperatura exacta, las cámaras de volumen son muy interesantes porque presentan una alternativa de bajo costo, de muy, muy fácil implementación en la industria. Entonces, donde ustedes van a hacer, por ejemplo, una venta con una cámara de alta gama para todo el mantenimiento, usted puede hacer una venta como de 20, 30, 40 equipos de volumen, uno para cada uno de los mantenedores eléctricos, por ejemplo, para hacer monitoreo de las condiciones de la planta de producción a todo el tiempo. Sin la preocupación de que tengas un termografía profesional, alguien que tenga una certificación, porque en la realidad el principal objetivo en este caso no es la medición de temperatura exactamente, y sí la diferencia de contraste térmico, de contraste de temperatura que hay en estas aplicaciones. Entonces, un ejemplo más de aplicaciones mecánicas, por ejemplo, una aplicación de rodamientos, por ejemplo, que tampoco se hace necesaria la medición de temperatura, donde claramente se ve que esta primera región ahí donde hay los rodamientos está muy perjudicada, y ahí se necesita una acción correctiva, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en esta situación que tenemos ahí, tenemos dos aplicaciones, dos aplicaciones eléctricas, y en esta situación, siempre hicimos esta pregunta en las capacitaciones que tenemos, y miren, es importante hacer la medición de temperatura en este caso, porque tenemos una situación donde claramente hay algo aquí, sí, hay punto de diferencia de color, hay una diferencia, hay contraste térmico indicando una diferencia de temperatura en esta región ahí, en esta clave. Y en la imagen de la imagen de la derecha, también es posible detectar que hay una diferencia, hay un punto caliente ahí, en comparación con los mismos dispositivos que están ahí, uno de ellos está más caliente que los demás. Pero, en este caso, ¿es importante hacer la medición de temperatura? La respuesta es sí, en este caso, sí, es muy importante hacer la medición de temperatura, porque cuando hablamos de inspecciones eléctricas, cuando hablamos de hacer un análisis más detallado del problema, es muy importante que tengamos la medición de temperatura en estos casos, porque, miren, en la imagen del lado izquierdo, sí, hay un gap, hay una diferencia, un delta de temperatura, pero, miren, de 21 grados, de 21 grados para 24 grados, es una diferencia muy pequeña, como de 3 grados. ¿Significa que yo tengo un problema urgente, en este caso, que necesita de una atención especial de mi equipo de mantenimiento, por ejemplo? Probablemente no, probablemente ahí yo tengo como varias claves que están conectadas a equipos que probablemente están apagados, y solamente una de esas claves está conectada a un equipo que se acendió, por ejemplo. Y ahí, simplemente, por tener una corriente, va a generar calor, pero no necesariamente tenemos ahí un problema. Diferentemente de lo que tenemos en esta imagen del lado derecho, donde tenemos un delta de temperatura ahí de más de 300 grados, ahí, claramente, es un problema muy serio, que necesita de una atención inmediata de la equipe de mantenimiento, los equipos de los contenedores eléctricos, pero esta conclusión solamente la fue posible debido a la medición de temperatura. Entonces, esta es la principal diferencia. Hay problemas donde simplemente se hace necesaria la identificación del potencial problema, como de una humedad, de un problema mecánico, de un problema donde simplemente necesita mirar algo. Pero, en aplicaciones eléctricas, en aplicaciones más profesionales, sí es fundamental que tenga en cuenta la medición de temperatura. Entonces, todas las reglas que Marcio ha indicado a ustedes, de cómo encontrar la resolución correcta, cómo encontrar el cálculo de resolución espacial correcto, ahí son demasiadamente importantes. Entonces, por ejemplo, ahí estoy haciendo una medición con una cámara infrarroja de un vulcano, y es razonable que la temperatura ahí, de este punto, esté a por 150 grados. Probablemente no. Entonces, ahí podríamos tener una temperatura por arriba de los mil grados fácilmente. Y ahí se presenta una temperatura muy baja. ¿Por qué? Porque ahí no se está comprendiendo el concepto de la distancia y de la resolución de la cámara correcta para esta aplicación. Entonces, solamente reforzando la importancia del contenido técnico que ha brindado Marcio, acerca de elegir la mejor cámara, el mejor producto para la aplicación. Entonces, si estamos hablando de un álbum muy cerca, si estamos hablando de un dispositivo de un tamaño grande, por ejemplo, sí fácilmente se podría utilizar una cámara de volumen. Pero si estamos hablando de altas distancias, de equipos pequeños, de dispositivos con largos muy pequeños, obviamente, vamos a tener cámaras, vamos a hacer necesarias las cámaras con más resolución y con más recursos para esta aplicación. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, pongan en el chat, que Víctor y Teresa van a contestar todas sus preguntas por ahí. Avanzando para una idea un poco mejor acerca del mercado. ¿Dónde son aplicables nuestros productos de volumen? ¿Quiénes son los clientes? ¿Dónde están? Vamos a hablar un poco acerca de esto ahora para apoyarlos en el cotidiano del trabajo, de la oferta de clientes. Entonces, ¿quiénes son nuestros principales consumidores? ¿Quiénes son nuestros principales consumidores del primer mercado? Entonces, hablamos de electricistas. Entonces, todos los especialistas eléctricos, mantenedores eléctricos, electricistas de la industria o electricistas profesionales que actúan en el mercado residencial, y todos son potenciales para la utilización de nuestros productos. Toda la parte de aire acondicionado, refrigeración, es muy, muy importante. Son importantísimos mercados para nosotros y prácticamente siempre cuando se habla de refrigeración, de acalentamiento, de aire acondicionado, todo, todo es refrigerativo. Entonces, los productos son muy fácilmente aplicados en todo lo que necesita un profesional de estos segmentos. Los profesionales de la industria en general, entonces ahí hablando de los profesionales de mantenimiento mecánico, eléctrico, definitiva, los ingenieros, los profesionales de las plantas, toda la parte de producción, para todo, todo si hay una aplicación posible de aplicar con nuestros productos. Profesionales enfocados en la búsqueda por probazamientos de agua, problemas constructivos, problemas de análisis de construcciones en general, todo se puede utilizar en nuestros productos en conjunto. La parte de mecánica de autos es un mercado muy potencial para toda Latinoamérica. En Estados Unidos ya es un mercado muy actual para las cámaras infrarrojas. Y ahora en Latinoamérica empezamos con un nuevo segmento de mercado, con las oficinas más bonitas, con una tecnología diferenciada, con más tecnología, con más calidad. Y seguramente nuestras herramientas son una alternativa muy interesante para mejorar la calidad de servicio para los mecánicos automotivos. Y principalmente en México y en Brasil hay grandes cadenas de oficinas automotivas de mecánicas de autos que sí se pueden aplicar los productos de volumen en alta escala. La aplicación electrónica en general, entonces todos los profesionales de electrónica, mantenimiento de smartphones, laptops, todo lo que es la producción de la industria electrónica, como la construcción de placas, dispositivos electrónicos, todo, hay potencial para reproducir el concepto de la tecnología infrarroja y la utilización de los productos de volumen. Ingenieros, arquitectos, jovistas en general, entonces las personas que están en sus casas comprando siempre equipos de mantenimiento mejores y herramientas más interesantes en el día a día, sí están empezando a comprar los productos de firme para la utilización cotidiana de estas herramientas en su propia casa, por ejemplo. Daniela, tenemos una pregunta de quien, ¿no? Muchas veces me dicen que existen una cámara demográfica para tableros eléctricos y les suelo recomendar los Pt o las C que tienen en el eléctrico. La pregunta es, ¿está bien? La respuesta correcta para esta pregunta es, no sé, ¿por qué? No sé. De acuerdo con la presentación de Marcio, entonces siempre, siempre cuando estamos hablando principalmente de aplicaciones eléctricas, no podemos simplemente brindar una alternativa estándar para una aplicación. Para tableros, TG. Para substraciones, la T5, ¿no? Porque depende, depende del tamaño del álbum que necesites medir, depende de la distancia que estás del álbum. Entonces, tablero, edición de tableros, análisis de tableros es muy compleja, porque no es simplemente decir que yo voy a hacer un análisis de un tablero de baja tensión. Porque se puede tener como obstáculos para hacer el análisis. Puede tener una restricción de aproximación. Puede tener un tamaño de álbum pequeño. Entonces, para contestar correctamente a estas preguntas, la única manera es conocer con detalles la aplicación. El tamaño del álbum y la distancia principal. Y la segunda pregunta es, a veces no sé qué preguntarles, más que el rango de temperatura y la resolución del mar. Otra pregunta, cuando me piden una cámara termográfica para fugas de agua o algún otro líquido para medir humedad, ¿hace falta ofrecerles el MR-176 o sus derivados que tiene el hidrómetro? Sí, perfecto. Esta última pregunta acerca de las fugas de agua, humedad. Sí, la línea de MR es muy interesante porque hay como recursos adicionales para apoyar a los profesionales en identificar los problemas. Un poco más tarde vamos a hablar un poco más de payas, hacer un efecto de producto. Teresa va a hacer la pregunta. Pero seguro la aplicación de fugas de aguas hay una cantidad muy grande de productos que podemos ofertar. ¿Sale? ¿Ya? Sí. Tenemos solamente el MR, también tenemos el MR-266. Sí, un MR-266 entre otros. Hay varias y varias opciones. Entonces, siempre tengan en cuenta que podemos tener varias opciones distintas para la misma aplicación. Entonces, no es porque el cliente va a hacer una medición de un tablero que obligatoriamente debemos ofrecer un producto específico. No, todo va a depender de los detalles, de las características de la aplicación del cliente. Entonces, muchas veces nos deparamos con una situación donde el cliente tiene que hacer una medición de un tablero, pero él no va a hacer solamente esto. Él puede hacer varias y varias otras cosas con el termovisor, con la cámara infrarroja. Y para que eso sea posible, es mejor que brinde una opción más, más resolución con mayor rango de temperatura. Entonces, todo va a depender de la aplicación. Entonces, no es como un libro de reglas donde si hay aplicación, producto, aplicación, producto o no. Depende de cada usuario de las características de esta aplicación. Hablamos un poco de los profesionales, quiénes son y ahora, obviamente, dónde están por toda parte. Sí, entonces, para construcción civil, para la industria, para energía en general, para nuestra propia casa, para nuestro barco. Aquí es barco de Marcio, donde él tiene una adaptación ahí para su bicicleta. Y aquí es barco de Marcio. Pero por toda parte, mis amigos. La aplicación de nuestros productos se puede hacer por toda parte. Y siempre con un principal objetivo, que es poner en las manos de todo profesional una cámara infrarroja. Entonces, donde 10 años atrás era como impensable tener una cámara infrarroja en las manos de un simple electricista. Hoy ya es la realidad. Entonces, fácilmente es aplicable la estrategia de tener esto en cuenta, de tener este objetivo. Yo creo que hay alguien con su micrófono abierto. Entonces, este es el principal objetivo que ustedes deben tener en su venta, que es de poner una cámara infrarroja en las manos de todo y cualquier profesional que tenga. ¿Sí? No estoy seguro, Marcio ya ha hablado un poco acerca del concepto de Observer. Este es un concepto muy fuerte en cliente. Este es un concepto que utilizamos muchísimo en nuestras argumentaciones de ventas con nuestros usuarios finales. Que es el concepto de siempre brindar una mejor opción, la mejor opción posible para la aplicación del cliente. Entonces, si tenemos una aplicación donde se puede utilizar una cámara E8, vamos a brindar una cámara E8 con más recursos, con más funcionalidad. Y no simplemente poner una regla que para una determinada aplicación siempre voy a brindar a cámara C5, por ejemplo. No, el concepto de Observer es muy importante para que ustedes siempre brinden la mejor tecnología posible a sus clientes. Pero cuidado, cuidado con esto, porque por muchas veces, y esto no es una característica exclusiva de un país u otro, esto es general, por muchas veces el concepto de Upsell se queda un poco deturpado, donde solamente se puede vender cámaras de alta gama. Y esto no debe ser verdad para lo bien de los negocios de ustedes. Entonces, la tecnología se avanza muy rápidamente. A todo tiempo lanzamos productos con más recursos por un precio más accesible. A todo tiempo. Entonces, donde antes hablábamos de productos solamente con detectores de 4.800 píxeles, hoy ya tenemos detectores muy, muy pequeñitos con resoluciones de 19.000 píxeles. Probablemente en el futuro vamos a tener detectores muy más potentes, más fuertes también para los equipos de baja gama, de alto volumen. Y esto va a pasar a todo tiempo. Y nuestros competidores también están haciendo esto. Entonces, me gustaría reforzar esto a ustedes. El concepto de Upsell, en nuestra opinión, debería ser de la siguiente manera. Si hay una aplicación de una línea de transmisión, una aplicación muy específica, donde desarrolla, por ejemplo, una T1020, perfecto. Se haga todo el proyecto, se hace el trabajo, se hace la venta, perfecto. Pero no paren por ahí. Porque esto es normalmente lo que pasa con algunos distribuidores donde se hace un trabajo para vender una JER o una T1020. Y se para por ahí. Pero el concepto de Upsell no es simplemente vender la cámara más cara y ir embora, y salir. No, es buscar la mayor cantidad de proyectos posible en la misma compañía. Entonces, decir que va a vender como 100 piezas de C5 para una industria, es un proyecto importante. Es un proyecto de Upsell. Se va a vender como varios y varios, decenas, centenas de equipos de prueba y condición para un departamento de mantenimiento eléctrico. Es, sí, un Upsell. Entonces, este concepto, mis amigos, es muy importante que ustedes tengan con ustedes. No es porque ya vendió la mejor cámara del mundo para un usuario que él no tiene potencial para coger a las cámaras de alto volumen en otros departamentos para otras aplicaciones. Y quizás para otros segmentos de negocio de Flip, como las cámaras fijas, las cámaras de monitoreo, entre otras opciones que tenemos. Si hay dudas, por favor pongalas en el chat y al final podemos regresar y analizar todas las preguntas también. Teresa y Víctor van a contestar. Entonces, ahora vamos a hacer de una manera muy rápida un análisis, un line review, un análisis acerca de la línea completa de volumen, una línea que ha pasado por una revolución en el año pasado. Entonces, literalmente cambiamos como 80% de nuestra línea de productos en el año pasado con nuevos lanzamientos, con nuevos productos, nuevas tecnologías. Y ahora vamos a hacer un recordatorio de estas líneas de productos para que puedan sacar todas sus dudas. Vamos a empezar por la línea de los productos más básicos para los productos más tecnológicos. Vamos a empezar hablando de los productos más simples y finalizar hablando de los productos más complejos. Vamos a hablar de los TGs. Los TGs son la base de la pirámide y de los productos de volumen. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas y características de esta línea de productos? La primera y principal, los TGs no son termovisores radiométricos, no son. Ahí estamos hablando de cámaras puntuales, o sea, estamos hablando de mediciones de un punto de temperatura. No estamos hablando de generar imágenes, como he mencionado, por ejemplo, Marzo, de JPEG radiométrico, donde es posible de hacer el análisis de todos los puntos de temperatura de toda la imagen. No, con todos los modelos de la serie TG, la aplicación principal es ser un termómetro, un tirómetro infrarrojo puntual. Más simple, donde la idea principal es simplemente identificar el punto caliente y tener el registro de la imagen con este punto de medición central. Listo. Es esto que hace este equipo. Entonces, mismo hablando de los equipos más básicos y los termómetros más caros de la línea TG, todos tienen esta misma característica. Todos no son radiométricos. Las principales ventajas de esta nueva línea de productos que finalizamos en un lanzamiento ahora en finales de 2020. La introducción del concepto de Bluetooth, es decir, de la conexión inalámbrica con conceptos del Peterlink, que Marzo ya explicó que es la conexión de este equipo juntamente con las cámaras de alta gama de FRI. Hay resoluciones que llegan hasta 19.000 píxeles. Todos los equipos tienen iluminación, sí, con la para LED. El concepto de la cámara visual ya es presente en esta serie de productos, donde antes no tendríamos este importante recurso. Ahora tenemos en todas las cámaras, desde la más simple hasta la más compleja. Y también el concepto de MSX, ahora sí, ya inserido en esta importante serie de productos. Y también un nuevo concepto de láser, de indicación láser, que es mucho más funcional do que la generación antigua de los TGs. Entonces, solamente explicando con poco más de detalles, el recurso, la funcionalidad de Bluetooth, de Peterlink, donde es posible, sí, descargar las imágenes generadas en estos dispositivos para su smartphone, para su tablet, para su computadora, sin la necesidad de cables. Sí, entonces este es el principal recurso. Pero muchos de ustedes me preguntan, mira Danilo, mas si usted está diciendo que esta cámara no es radiométrica, entonces, ¿es posible de generar un reporte con la imagen de TG? ¿Es posible de transferir esta imagen para una computadora? Sí, normalmente. Pero ¿cuál es la diferencia? La imagen que usted va a transferir no va a ser un JPEG radiométrico, va a ser un JPEG convencional, donde solamente hay un punto de medición de temperatura, que es el punto de medición central. Y usted no va a poder navegar por la imagen y tener múltiples puntos, múltiples registros de temperatura. No, solamente uno. ¿Ok? Y un recurso muy interesante que es posible de hacer a partir del producto TG267, incluyendo 275, 297 también, que es el streaming de la temperatura en tiempo real. Pero, ¿te acuerden? Solamente el punto central de temperatura. Usted no va a tener la imagen siendo reproducida en tiempo real. No, no es streaming de la imagen, es streaming solamente de la medición central de temperatura. ¿Ok? Entonces, una vez más, es posible tener con la línea de los TGs el concepto de transferir las imágenes, pero no radiométricas, solamente con el punto de temperatura central. Y sí es posible de hacer streaming con esos productos, pero no un streaming de imagen infrarroja. Es un streaming solamente del punto central de temperatura, solamente el dato de temperatura. ¿Ok? Este nuevo importante recurso que regresa ahora a nuestra línea de productos de FRIED, que es este nuevo indicador LASER, donde es posible no solamente identificar los dos puntos que actúan como una frontera para la medición de temperatura, no más. Entonces, ahora es posible mirar todo, todo el círculo donde está concentrada la medición de temperatura. Entonces, la medición de temperatura que ustedes están mirando en esta pantalla ahí, que es como 58 grados Fahrenheit, es la temperatura referente a la análisis promedia de temperatura de todo este círculo que está delimitado por el indicador LASER. ¿Ok? Entonces, con este nuevo recurso es muy fácil para que el usuario sepa exactamente la región exacta donde está haciendo la medición y que no tenga dudas en verdad si está haciendo la medición de una área pequeña, de una área grande, como es un termómetro infrarrojo convencional donde tiene, por ejemplo, un punto LASER y usted no tiene la idea de cuál es la área real donde está haciendo la medición. En este caso no, en este caso es muy simple porque se puede tener en cuenta la área real que se está tomando la identidad. ¿Ok? El nuevo TG-267, ahora vamos a hablar un poco más de los modelos, entonces tiene una performance más aprimorada a su versión antigua que es el TG-267. El TG-267 tiene la inclusión de los termopares, perdón, de las termocuplas, que son los medidores de temperatura de los contactos. Entonces, es el único modelo que tiene incluso este recurso, el TG-267 y principalmente el ideal para eléctrica, manutención y aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. Entonces, las termocuplas son muy aplicables en este segmento de aire acondicionado por esta razón, tiene incluso este accesorio. Entonces, miren ahí algunos ejemplos de imágenes sacadas con este equipo, la resolución de 19.000 píxeles es muy funcional y también con la introducción del concepto de la cámara visual y la tecnología en la edición de este simple equipo hasta 550 grados, un nuevo en Víctor Láser y una relación de distancia algo de 1,1 para 30 y iluminación, una lápara LED de alta intensidad. Entonces, es un equipo muy, muy completo. Perdón, este es el TG-275, que es básicamente la misma cosa, pero la temperatura ahí se llega hasta 550 y el TG-267 se llega solamente a 780 grados, perdón, por eso, ¿sí? Algunos ejemplos del TG-275, que debido a su rango de temperatura más alto, la indicamos principalmente para mantenimiento automotivo. Esta es la principal aplicación para estas cámaras, pero obviamente si hay aplicaciones de la industria que necesitan de una alta temperatura como 550 grados, se puede utilizar normalmente sin ningún problema. Y el último producto de esta serie TG es el TG-297, que es el producto top para la línea de TG y tiene como principal ventaja la medición hasta 1,030 grados. Entonces, ¿dónde es aplicable a esas soluciones? Es principalmente para aplicaciones industriales que exigen altas temperaturas como hornos, como construcción de litros, como industrias de metal mecánica, todo lo que se hace necesario para la utilización de alta temperatura. Ahora sí tenemos una importante opción, que es el TG-297, que se llega hasta 1,030 grados. La introducción también del nuevo TG-165X, que acabamos de lanzar en el mercado, que todos la conozcan ahorita. Cerremos la línea completa de los productos de la serie TG, como equipo de base, el TG-165X, que tiene como 80 por 60 píxeles de resolución, también con el concepto de MSX, incluso con mediciones hasta 380 grados para uso general. TG-267, que tiene como la principal ventaja la resolución de 19.000 píxeles y el concepto de las termocublas, también como accesorio, porque está incluso. El TG-275 tiene la misma resolución que TG-267, pero tiene su rango de temperatura extendido hasta 550 grados y producimos el concepto de la utilización para las aplicaciones de mantenimiento automotivo. Y el TG-297, que también tiene 19.000 píxeles, también cuenta con una importante funcionalidad de MSX, pero con temperaturas hasta 1,030 grados. Y ahí finalizamos la serie de base de nuestros equipos de volumen, que son los equipos de la serie TG. Ahora vamos a hablar un poco con más detalles de la nueva serie también, acabamos de lanzar el último producto de la nueva serie CX, que es las cámaras CX, la C3X y la cámara FIF C5, ambas con el importante recurso de la introducción de FIF Ignite, que ya voy a explicar. Mis amigos, la idea de la serie CX, que es como llamamos esta serie de productos, es la practicidad. Sí, es la principal ventaja de esta serie de productos, es el formato de la cámara, que es una cámara que es muy práctica, es una cámara que fácilmente se puede introducir en la industria, en los profesionales de casa, los hobbyistas, lo que sea. Entonces, es un formato muy bien, muy bien acepto por todo el mundo y seguramente es la línea de producto que más crece en la división que yo manejo, que es la división de volumen. Y una principal ventaja de esta nueva serie de cámaras es la introducción del concepto de la nube, que es el FIF Ignite. Entonces, ahora es posible que todas las imágenes registradas por nuestras cámaras de la CX, sean automáticamente almacenadas en la nube y donde usted puede accesarlas sin la necesidad de transferir las imágenes vía cable para su computadora o vía Bluetooth para su smartphone y entonces enviar a su cliente. Ahora es posible de hacer todo de manera automática por la nube a través, mientras estaría en la mente de FIF, que es FIF Ignite. Con esta nueva alternativa de producto, mis amigos, ahora es mucho más fácil de trabajar de una manera mucho más inteligente, más rápida. Es una cámara compacta, pequeña, muy leve, que se puede cargar contigo para toda parte sin ninguna dificultad de hacer mediciones, así que tenga la necesidad de hacerlo. ¿Cuál es la principal diferencia de la C5 en comparación a las antiguas cámaras C2 y C3 que ya están discontinuadas? La principal de esta diferencia es la resolución. Antes hablábamos en los dos modelos antiguos, hablábamos de 4.800 píxeles y ahora estamos hablando de 19.000 píxeles de resolución, o sea, es una resolución 4 veces mayor. Tenemos ahí un tamaño de pantalla mayor como de 3 pulgadas para 3 pulgadas y media. Tenemos 5 megapíxeles de imagen visual. Es una importante diferencia que se genera una imagen con MSX muy más clara, más nítida que en el pasado. El tiempo de operación se quedó de 2 para 4 horas de utilización constante y en el rango de temperatura que se puede alcanzar hasta 400 grados Celsius. Y algunas ventajas que es la montaje para trillé, la carga directa, el espalda de compartir la imagen directamente de la nube, ajuste de nivel de gaño directamente por un toque simple en la pantalla. Es posible de ajustar los niveles de gaño de la cámara de una manera muy fácil. Sí se puede tener el concepto de zoom en la imagen de la C5, así que es una ventaja muy interesante. Simplemente como hacemos de nuestro smartphone con un movimiento de pinza, se puede ampliar y reducir la imagen directamente a la pantalla. Y esta es una nueva función, un nuevo recurso de la C5, que es el streaming no radiométrico de la imagen, pero ahí vía cable. Entonces con la C5 es posible de hacer un streaming que es la transmisión en tiempo real de la imagen de esta cámara directamente en su computadora por cable, utilizando nuestros softwares como Off-Reduce o TernoStudio o cualquier otro que sea. Y la C3X tiene básicamente el mismo concepto de la C5, pero con una resolución un poco más baja. Y en verdad yo aún no me acostumbré con este nuevo detector, que tiene 12.238 píxeles. Es difícil de decorar. Entonces son 12.000 píxeles de resolución en comparación a 19 píxeles, 19.000 píxeles de resolución que tenemos en la C5. Y algunos recursos en la C3X son más simples, como no tener el recurso de zoom, no tenemos un ajuste de nivel de caño por un toque como es en la C5, el rango de temperatura se queda hasta 300 grados solamente, y no hay la funcionalidad de streaming no radiométrico. Y hablamos un poquito, pero ¿lo que es FLIR Ignite? FLIR Ignite, mis amigos, es un nuevo recurso, es un software de FLIR que está siendo aprimorado y ampliada la utilización, pero básicamente es el recurso que envía las imágenes registradas en la cámara CX para la nube de manera automática. Entonces, para quien no conoce, simplemente accese FLIR Ignite.com y haga su registro por ahí y ya se puede cargar todas sus imágenes en la nube de manera muy rápida y directa. Donde se puede hacer esto de manera manual, que no me gusta muchísimo, o de manera automática, que para mí es el mejor escenario posible, donde configura su cámara para que todas las imágenes van automáticamente a la nube, así que tenga conexión con la internet. Entonces, esta cámara sí tiene la conexión por wifi. Entonces, se puede sacar imágenes durante todo un día de trabajo, si llega hasta su oficina, simplemente conecta la cámara con la red wifi, y listo, todas las imágenes van de manera automática para la internet, para la nube de FLIR Ignite, donde se pueden compartir las imágenes para cualquier software que tenemos en FLIR, como Thermal Studio, como Virtus, como Virtus, Bobo, entre otras opciones que tenemos. Este concepto de FLIR Ignite está pasando por mejorías, y muy cerca creo que en el inicio de este trimestre, o quizás en Q2 de este año, ya vamos a tener el concepto de FLIR Ignite, en conjunto con el aplicativo de FLIR Tools, Bobo, y también Thermal Studio. Entonces, ahí vamos a tener la conexión, la integración, perdón, del dispositivo móvil con la cámara y con FLIR Ignite, simultáneos, sin ningún problema. ¿Ok? Ahí como se fijó la línea. FLIR One Pro. FLIR One Pro seguramente son las cámaras más conocidas de este segmento de productos, que es el segmento de volumen. Creo que todos ustedes ya conocen esta línea de cámaras, y seguramente es la línea de productos que los clientes finales más buscan por la practicidad, por la facilidad de conexión, perdón, con cualquier dispositivo móvil, sea iPhone, sea Android, o cualquier que sea la marca del dispositivo, es posible tener la integración, la integración. Y ahí tenemos cámaras con hasta 19.000 píxeles de resolución, también con el concepto de MSX incluso, y temperaturas hasta 400 grados desde su smartphone. Es realmente increíble. Perdón, preciso beber, tomar un poco de agua. Aconsejo a todos que hagan lo mismo. Beber agua es importante, sí. Y bueno, algo que muchos de ustedes no saben, y es nuestra obligación de mejorar esto, es que tenemos dos, dos versiones distintas de FLIR One. Tenemos el FLIR One Pro, así que es lo más conocido, es lo más antiguo que ya tenemos, y tenemos lo FLIR One Pro LT, que es como light de inglés, ¿sí? Y físicamente, mis amigos, ellos son iguales. No me pregunten por qué, podrían... Yo sé, quizás una color diferente, algo así, para facilitar el día a día de ustedes, pero no son idénticos, solamente se cambia una simple inscripción que se queda aquí por arriba del equipo, pero es muy específico. Básicamente, la diferencia de uno para otro es lo precio y los recursos. Sí, ahí, perdón, que los precios aquí están en reales, pero en el portal de FLIR se puede encontrar todos los precios en dólares también. Entonces, básicamente, la generación Pro tiene cuatro veces más resolución y rango de temperatura hasta 400 grados. Es la única diferencia que hay, donde el ProLight tiene 4.800 píxeles y rango de medición de temperatura hasta 120 grados. Estas son las dos únicas diferencias de uno para otro. Más resolución y mayor rango de temperatura. Solamente esto. Y, obviamente, el precio. Es lo más importante para el día de final. Y ahí, algunos ejemplos de diferencia de imagen que existen entre estos dos diferentes productos. También hay allí una comparación con la generación antigua, el U1 Generación 2. Entonces, con la imagen de U1 Pro, es posible tener una imagen un poco más clara con una impresión de mayor distancia por la mayor resolución. y un poco más de detalle. Entonces, miren, con la cámara U1 Pro, se queda un poco incierta la imagen. Lo MSX no es el mejor recurso del mundo, pero con U1 Pro, pero con U1 Pro, es mucho más claro el fruto. Y, obviamente, tiene cuatro veces más resolución. Miren cómo se queda mucho más pixelada la imagen con el Pro-Ide. Y con la cámara U1 Pro, es mucho más simple. Entonces, básicamente para todas las aplicaciones que hay, pero el cliente tiene la oportunidad de ir a la mejor opción para él. Sí, una opción con un poco más de resolución y rango de temperatura, o sí, una opción un poco más simple y básica. ¿Ok? Ahora llegamos a las cámaras EX, que lejos es la línea más antigua de 3D. Es la línea que, desde que yo he entré en 3D, como seis años atrás, ya la tendríamos. y es una cámara muy conocida y tiene una aceptación increíble en la industria. Y, seguramente, es una línea que siempre vamos a mantener. Y es un concepto muy robusto, muy resistente, y que el mercado industrial en general tiene una excelente, excelente aceptación. Recientemente hicimos algunos cambios. Creo que ya es el tercero cambio distinto que ya hicimos en esta serie. El primer fue la inclusión de la conectividad Wi-Fi. Ciertas cámaras no tendrían en el pasado y ahora ya tiene este importante recurso para transmisión de las imágenes sin cable para los móviles. Hicimos el cambio de la... Es un aumento del rango de temperatura de esta cámara. Donde en el pasado todos los modelos llegaban simplemente hasta 250 grados. Ahora, esta línea llega hasta 550 grados de temperatura en los modelos E6XT y E8XT. Entonces, básicamente esto que cambia entre los modelos, que es la temperatura y la resolución térmica, obviamente. Entonces, la E4 empieza con 80 por 60, que es 4.800 píxeles. La E5XT llega hasta 160 por 120, que es la resolución de 19.000 píxeles con rango de temperatura hasta 400 grados. La E6XT ve una increíble mejoría en la resolución que se llega ahora hasta 50.000 píxeles por 240 por 170. Y el rango de temperatura aquí en 50 grados. Y la E8, que es la mejor cámara, técnicamente hablando de la 6X, con 76.800 píxeles de luz. También con medición de temperatura hasta 550 grados. Ahí sí estamos hablando de cámaras que son 100% radiométricas. Esta cámara tiene como un poco fijo y display de 2.8 pulgadas, MSX, Wi-Fi y las baterías que están intercambiables, y donde se puede tener como más de una pieza de batería para facilitar la utilización en la industria y simplemente cambiar como cualquier herramienta eléctrica que tiene este concepto de las baterías intercambiables. Creo que aquí no hay mucho más que hablar. Pues les agradezco mucho su atención y su paciencia. Hoy fue un poquito más larga la presentación por detalles técnicos, pero espero sus comentarios a mi correo. Ahorita se los voy a poner.